Estamos con el principal organizador del evento de la quinta edición del SEBEN Nacional Playero, Facundo Molina, también la segunda de El Hockey Playero. ¿Qué decirte? Vinimos el año pasado y la pasamos genial y acá estamos, estamos con vos de nuevo, queremos saber cómo vivís una nueva edición con tanta convocatoria y casi la costumbre de estar rodeado de buena gente. Bueno, dijiste muchas de las palabras que nosotros tratamos de que se cumplan y es muy lindo oírlas. Tratamos de que la gente la pase bien y acá intervienen no solamente los jugadores que son los protagonistas del evento, sino también las marcas que son los que hacen posible. Gente del municipio nos acompaña a partir de haber sido declarado de interés municipal nuestro evento este año, la quinta edición y la segunda es bien, como bien decís, del Beach Hockey. Sino también ustedes que vienen a trabajar, pero también uno intenta que el ambiente sea bueno para poder trabajar. Así que la realidad es que estamos muy contentos. El oír que la gente la está pasando bien nos hace muy bien y la verdad es que ver a la gente disfrutando, no solamente dentro de la cancha, sino afuera como estábamos pasando, es muy grato también. Así que muy contentos, Faustino. No en vano es la quinta edición. Hablábamos con Facu de la importancia del crecimiento año tras año y es importante saber en boca tuya también, Luis, qué ofrece el SEVEN en la edición 2014 en el crecimiento que marca año tras año, en la convocatoria de clubes del interior, en lo que es nuclear tantas personas, en el trabajo arduo que se hace durante el año. ¿Qué nos ofrece esta quinta edición de rugby y la segunda de hockey? Mirá, básicamente hay algunas cosas que no tienen que ver ni con lo deportivo ni con lo económico del evento en sí. Tiene que ver con esto que vos estás mencionando, el evento la semana pasada fue declarado de interés turístico municipal. Digamos, la convocatoria y la repercusión que nosotros tenemos en medio de todo el país, en Tucumán, en Salta, en Chaco, en La Pampa, en todas las distintas provincias, entre ríos, que vienen equipos, genera difusión y eso le aporta, digamos, a la ciudad. Esta ciudad, Pinamar, tiene una gran afluencia de público de rugby. Hay mucha gente que viene a zona norte de Gran Buenos Aires, de las provincias que te he nombrado recién, de La Plata. Y de alguna manera también es un atractivo más, porque todos los eventos que hacemos nosotros son con entrada libre y gratita. Todo el mundo puede venir, entre partido y partido siempre regalamos cosas, remeras, sombreros, digamos. Entonces es un contenido más que la ciudad le ofrece al turista. Es muy importante que se difunda lo que uno trabaje y se hace, no solamente desde el punto de vista de lo competitivo, sino también de las clínicas. Antes de las finales es un gran momento y lo mañana, dentro de otro lo van a ver, donde vamos a convocar a tantos chicos y chicas que quieran jugar tanto al rugby como al hockey y vamos a hacer clínicas con varios de los referentes de rugby que estén jugando, como con Matías y con Tomás, que van a estar a cargo de la clínica del hockey. Así que, bienvenidos. Gracias, Facu. Por favor, vos tiras, muchas gracias. ¡Gracias!